Bienvenidos al canal de Gilex y bueno antes nada recuerdo utilizar mi código de creador Gilex y bueno ya hay gente diciendo que Travis Scott no puede regresar este 21 de abril por su álbum utopia ya que pues saldrá la taquilla de clics y si la taquilla de clics va a salir pero eso no quiere por qué decir que va no sé ni qué he dicho ahí pero bueno eso no tiene por qué eso no tiene nada que ver que no salga que no salga Travis Scott dirás por qué no tiene por qué pues porque hoy mismo ha salido una nueva taquilla que estáis viendo aquí ha salido esta taquilla de bueno alguien no sé quién es el la de clics saldrá el 21 pero bueno el caso hoy ha salido esta taquilla y arriba de la taquilla han regresado no es nueva la taquilla si es nueva pero arriba si han regresado skins de colaboración que son las de tron pues lo mismo podría pasar con Travis Scott y de hecho estas no son ni siquiera de serie de ídolos Travis Scott es más importante porque es de serie de ídolos además mucho ojo mucho ojo porque es más que probable porque literalmente Travis Scott es más importante que esta skin y esta skin han salido por encima así que para la gente que dice que no puede salir por la taquilla de clics cuidado con eso así que bueno sin más adiós